¡Hola! ¡Yo soy ninja! Y sí, soy un ninja de verdad. Y bueno, este es mi segundo capítulo. En el vídeo anterior derrotamos al enemigo Brocolin, que espero que no vuelva, pero ya no me molesto más, así que eso es algo bueno. ¡Wiii! Y a ver, hoy nos vamos a enfrentar al enemigo Señor Ovejo. Y bueno, para quien no conozca al Señor Ovejo, es una oveja que, bueno, sabe caminar, pero de pie, ¿eh? No así, como las demás ovejas. Y bueno, es bastante bueno porque sabe ovejafu y, bueno, y también sabe karatebaka. Pero eso se lo enseño a su tío. Así que, vamos a analizar. A ver, como ya dije en el vídeo anterior, para enfrentarte a un enemigo, tienes que saber a quién te enfrentas. Y nos vamos a enfrentar hoy al Señor Ovejo. Así que, como sabemos que hace mucho karate, tenemos que entrenar. A ver, voy a escribir algo en mi portátil. A ver, gente que se ofrezca para que le peguen un montón de puñetazos gratis y no te pago. Enviar. Vamos a esperar. Tres horas después... Oh, ¿qué es eso? Oh, ya me han asustado. Walkie Tracks. Dice que se quiere ofrecer voluntario. Vale, me voy. Walkie Tracks, hola. Oh, yo soy yo. Hola. Soy yo. Yo me ofrecí al voluntario. ¿Ah, sí? Pues vamos a entrenar. Chon, chon, chon. Gracias, 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 público. Gracias. 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 ¡Ya para! Entrenamiento. Entrenamiento. Bueno, me parece que el entrenamiento ha finalizado. Así que ahora vamos a empezar la búsqueda. ¡Oh, qué es esto! Bueno, chicos, creo que he encontrado al señor ovejo. Mirad. Vale, ahora que está dormido hay que aprovechar. ¡Uy, ya! ¡Quién os va a molestarme! ¡A las cabras! ¡No se molesta! Pensaba que eras una abeja. ¡Claro que soy una abeja! ¡Es que tú eres sordo! ¿Qué te pasa? Pero si has dicho abeja... ¡Claro! ¡Quito! ¡No me vuelvas a molestar! Si te ha gustado el vídeo te pediría por favor que te suscribas y que le des un like. Así que adiós. ¡Ah, porque me molesta! ¡Ah! ¡Así que al finalzara! ¡Para la palabra! ¡A la palabra! ¡Gracias! ¡A la palabra! Gracias.